Todos vamos a la fiesta A la fiesta del hogar Los chicos se desesperan con Mari Quieren bailar Parece una quinceañera Que se sabe divertir Siempre que llega a una fiesta Nunca deja de reír Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Las amigas que ella tiene Siempre la van a envidiar Pues Mari es una chamaca Que solo quiere bailar Las amigas que ella tiene Siempre la van a envidiar Valmaria es una chamaca Que solo quiere bailar Los chicos que la pretenden No la pueden conquistar Valmaria es una chamaca Que solo quiere bailar Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Las amigas que ella tiene Siempre la van a envidiar Valmaria es una chamaca Que solo quiere bailar Las amigas que ella tiene Las amigas que ella tiene Siempre la van a envidiar Pues Mari es una chamaca Que solo quiere bailar Los chicos que la pretenden No la pueden conquistar Pues Mari es una chamaca Que solo quiere bailar Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Yo quiero bailar con Mari Déjenme bailar con Mari Yo quiero bailar con Mari Para entregarle mi corazón Déjela, suéltela Déjela que baile sola Yo quiero bailar con Mari para entregarle mi corazón Déjenla, suéltela, déjenla que baile sola Yo quiero bailar con Mari para entregarle mi corazón ¡Suscríbete al canal!